Música Bien, yo ahora estoy preparando ahorita la cebolla Esta es la cinta de che Y este es un oréganito Con la cebollita ya Ya está ya precoceñada Con el vinagre Así que ya estoy listo Para echarla acá Un poquito, un poquito Y le hay que tratar el pato La cebollita Está deliciosa, brillante Miren como está querida Deliciosa Lo dejo ahí que duerma hasta mañana Y la noche Acá yo le estoy echando ya La cebolla encima del pato Para dejarlo reposar para el día de mañana Así que Miren como lo voy echando la cebollita Mis empanaditas que voy a hacer Miren está con pasas Todo un quesito de carne Carne purita Dice que no mueren Así que ya está listo Para hacer mis empanadas Todo un polévete No me da Me da Chtipo Dice que no mueren Sebe Por Antes Sa Pasas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.